Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue. Tengo 34 años y estoy casada. Mientras fui soltera, jamás tuve en mis planes ser madre porque los niños me causaban disgusto. Pero ahora soy madre de dos hijos. Desde que nació mi hijo mayor, que ahora tiene tres años, siempre he tenido malos pensamientos en contra de él. Si lo atropellan, si estoy con una tijera y puedo herirlo, o si le causo daño de cualquier otra forma. Le pido perdón a Dios, pero siempre vuelvo a tener malos pensamientos contra mi hijo a pesar de que lo amo con locura. No sé si esto es normal. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, nos alegramos de que nos haya pedido consejo. Le rogamos que tome muy en serio lo que tenemos que decirle. Aunque nadie tenga que ceder a la tentación, el ser tentado es normal. Todo el mundo es tentado de alguna manera. Los hijos son tentados a desobedecer a los padres. Por su parte, los padres, cuando se enojan, son tentados a castigar con demasiada severidad a los hijos. Y los ricos y los pobres, por igual, son tentados a ganar un poco más de dinero, reduciendo la calidad de sus productos o malversando fondos. Entonces, ¿cuándo deja de ser normal la tentación? Usted dice que ama con locura a su hijo. Eso es lo que usted piensa conscientemente. Pero ese amor no concuerda con la tentación que siente de hacerle daño, que forma parte de su mente inconsciente. Es como si en su cerebro hubiera una guerra librándose entre lo consciente y lo inconsciente. Para poder resolverse, esta clase de guerra requiere ayuda profesional. Usted no puede resolverla sola. El hecho de que no deje de sentir esa tentación, pese a lo mucho que desea que no vuelva, indica que la guerra dentro de usted es muy seria y peligrosa. Nos preocupa que el estrés o las circunstancias pudieran darle una ventaja a su inconsciente, de modo que hiciera lo que siente la tentación de hacer, a pesar de que ese pensamiento la espanta. Sus hijos corren peligro, y también corre peligro el bienestar y el futuro de usted. Es preciso que haga una cita de inmediato para una consulta psiquiátrica. Los psiquiatras son médicos que se especializan en ayudar a personas que no pueden ayudarse a sí mismas debido a problemas complejos. Usted ha hecho lo correcto al pedirle a Dios que la perdone por todo lo malo que haya hecho. El ser tentada no es algo que puede controlar, así que Dios no la condena por las tentaciones. Pero si usted llegara a ceder a cualquier tentación y la llevara a cabo, con eso en definitiva pecaría contra Dios. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 688.